Timmy, ¿qué tal va con la cosa? Eh, 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 sí, ya me he acomodado Hola gente, el otro día mi servidor se fue al carajo porque al payaso de Miami le apetecía destruir todo con un tsunami y nos obligó a vivir en el mar durante días, hasta que un tornado nos separó y justo cuando pensaba que me quedaría a vivir en esta isla para siempre apareció este pedazo de avión y nos rescató para llevarnos supuestamente hacia tierra segura Supuestamente ¡Hostia, cuidado con la coberta! Recuerden suscribirse y disfruten del vídeo ¡Guau, robaro! ¿Qué dañaste con de qué? ¿Qué c***o le pasa? ¡Me estás mierdando! ¿Cómo que he abierto directo? ¡He abierto directo sin querer! ¡He abierto directo! ¡Me he equivocado, tóu! Guau, robaro, ¿qué ganas tengo de que finalmente nos evacúen y nos lleven a un lugar seguro en el que finalmente podamos vivir? Sí, a mí me da un poco de miedo porque es la primera vez que me subo a un avión pero espero que no pase nada raro en el día de hoy Oye, pues, eh, noticias importantes Aquí la azafata del avión Tengo malas noticias, pero no está tan mal ¿Cómo? Los pilotos están indispuestos, ¿vale? Porque se dispongan ¿Qué pasa? ¿Que no quieren trabajar? No se sienten muy bien En plan, vamos a visitarla, a ver si les pasa algo Venga, venga, venga Sí, sí, a otros posibilidades hay que irracionar porque es que yo no lo consigo ¿Y esto qué? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Sí, como veis, no están como muy tardes Ah, otra víctima del fentanilo Así es la vida, ¿no? Así es la puta vida de Jordi White Pero bueno, esto tiene autopilot, ¿no? Hay otro problemilla ¿Qué? El avión está estático en el aire No va ni para adelante ni para atrás Ni nos caemos ni nada O sea, estamos quietos en el aire O sea, estamos flotando en el aire porque los pilotos han muerto Y ya están, en plan que se supone que vamos a hacer Esperar a que nos rescaten, morir de hambre ¿Verdad? ¿No es mala? Oye, pero tú no estabas con nosotros antes La última vez que te vi, te trago un jornal ¿Y ahora estás trabajando en Iberia? Te hago ir y comer Te hago ir y comer Te hago ir y comer ¿Para ti esto qué? Pero bueno, no toques Que al final el avión cae para abajo Mejor que no toques Bueno, pues... Porque toque zapatos, ¿no? Que es el que sabe, venga Es verdad, es verdad Yo soy la zapata Venga, zapatos, pilota ¿Quién pilota? ¿Tú sabes pilotar? Venga, piloto, piloto No sabes sacar de aquí ¡Hostia, cuidado con eso! No sé qué es eso ¿Esto? Dale a cerrar el botón La ve robar, la ve Es picker block Futsmores Cabrón Bueno, pues... A ver si tocamos por aquí un poquito ¿Esto qué hace? ¡Hostia! A la nene Se está liando, ¿eh? Oye, los pilotos eran un poco... Vamos Los pilotos están tiesísimos ¿Y esto de aquí? ¡Coño! Mira lo que tenía aquí la tripulación Se lo tienen que haya ido Sí Pilla un par de orillos Sí, 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 este es loco, este es loco A mí... Esto para mí... Yo me llevo una esmeralde, ¿eh? A ver qué dice una esmeralde Mujeres a su país ¡Hala! Sí, 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 dice los deseos más profundos Qué loco, ¿eh? Pero una cosa Que esto que le estamos dando Que se lo dice a todos los pasajeros, ¿eh? Lo mismo no habría que alarmarlos tanto El comunicador Esto es el comunicador El comunicador Vale, vamos a intentar Vamos a morir ¡No! ¡Hostia! No, 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 no Fake, fake Bueno, es una cosa buena Para que no se rara Hay que tranquilizar A los pasajeros Vale Vamos a tranquilizarles, chicos ¡Sí! ¡Hostia! Tranquilito ¿Verdad? ¿Y esta cachiva? ¡La chicha! ¡Joder, puta! ¿Cómo se está que te bajas aquí el zapato? No hay ningún cachivache útil En esta puta sala, tío Es el que más me gusta, mira Mira esos, tío Son de los moritos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es más bonita, ¿sabes? Por la cara Bueno, zapatos ¿Y entonces Tenemos alguna esperanza de sobrevivir? ¿Tal vez de poner el avión en marcha? No sé Es que yo tampoco sé manejarlo No soy piloto Hay que encontrar el manual de instrucciones Te lo digo Yo, eres una mierda O sea, te lo digo así Tu puta madre, ¿vale? Vamos a salir a la puerta Oye, y el manual ese El manual ese no estará por casual en el baño, ¿no? Porque está aquí la gente esperando No sé por qué Me estoy mirando pila, tú Quita, hermano ¡Eh! Te abre la puerta ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¿Qué lo haces? Es una guardia, ¿eh? Es un mirón, te abre la puerta Que me quiere ver la picha Quita Quita, pues Escúchame, escúchame A tomar por... Échale, échale el avión Aquí, aquí milones no No robalo, pero ahí no se viene Eso es el lavabo ¿Qué? Cabrón ¿Qué dices? Me vean el lavabo pero full, ¿eh? Yo entiendo que tú mides 1,90 Pero que eso es el lavabo Eso no es el base Me he sacado la p... Y en medio, ¿eh? Y me lo ha pelado Bueno, mejor me voy Hostia, aquí cada vez más gente mirando ¿Es que va a pasar algo? ¿Sabes qué hacemos nosotros con los mirones? Mira esto Los linchamos a palo No, eso no quería, eso no quería hacerlo Tú, para allá Bueno, tú eres un mirón también, ¿no? Tú también, tío Hostia Venga Hama, tío, ¿eh? ¿Esto qué? Oye, ¿y robaron el hilo? ¡Oye! A tomar por cul... O sea, lo ha muerto O sea, vamos a echar el mirón por la borda Vamos a echar el mirón por la borda Bueno, me lo ha cargado y ya está No pasa nada Joder, que desliz, ¿no? Vale, pues vamos a la sala de mantenimiento Venga, niño ¿Y ese ronillo de mierda? Negra Negra Y ellos están los... ¿Qué les pasa a estos, tío? Los pasajeros del avión están locos, ¿eh? Están mal, te clipe Son unos fetichitas, fetichitas ¿Qué están haciendo, qué están haciendo? Aquí están jugando al póker, ¿eh? Sí, a la oscura En la oscuridad nadie sabe lo que pasa, ¿eh? Vaya... ¡Dios! ¿Qué cosa pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡No! Hostia, están fucking aquí, ¿eh? Tienen naoki Aquí huele a chocho, cabrón Aquí huele a peine Huele a chochada Ah, mira, tienen comida anormal, cabrón Están reteniendo la paja ¡Qué cabrón, cogelo, cogelo! ¡Dios más que estén aquí! Pues yo me llevo el salmón, ¿eh? ¡Cabrón, eh! Las provisiones son limitadas No podemos sobrevivir todos ¡Ah, no, espérate! ¡Esta gente tiene trabajo! ¡Esta gente tiene trabajo! ¡Mira, le puedo comprar pescado! Oye, no es mala, ¿eh? A ver, tampoco tenemos mucha esmeralda Yo, mira, yo tengo tres, le puedo comprar un bacalao Yo tengo una No es mala Bacalao fresco Muchas gracias, buen señor Vaya puto caos Le he pillado un pico de piedra a este, ¿eh? Mira, mira Hay uno aquí que está entrenando ¡No, no, no! ¡Los tres, los tres, los tres, los tres! ¡Estás entrenando! ¡Papa y arroz! Estaremos en el cielo Estás entrenando para el apocalipsis No se falla Toma, toma Todo el fentanillo, hijo de puta Toma No se falta el gym ni un día, ¿sabes? Ni aunque esté a punto de morir No se puede faltar No falta rutina Y yo que pido como nos mira En parte que nos van a pegar Yo me voy ¡No hay excusa! Matías, le he pillado un pico de piedra Al granjero, tío Hostia, pon Eso no es un pico de piedra ¿Qué va? Cabrón, te ha leo un poco Le pico de piedra, ¿eh? Que no, que no Esto A mí me parece que esto Nos va a servir en futuras ocasiones Bueno, la sala Esta no es como la mía herramienta, ¿sabes? Hostia, las cocinas del avión Me prepara un filete con... Vale, yo quiero unos crepes Estoy caprichoso, ¿sabes? Bacarona con un tomatisco, por favor Un hamburgueso, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Pero qué está pasando, tío? One Euro Burger One Euro Burger, chicos Perdona, tenéis One Euro Burger Yo quiero un kebab Esto no es para cocinar, ¿eh? Esto es para cocinar otra cosa Yo qué cabrón En este avión pasan cosas, Matías Pasan cosas y no lo sabemos, ¿eh? Es el mismo gusto que existe, tío Chávez O sea, nadie Que si el fetichista del baño Que si el fentanilo Que si los cocineros Son unos chicheros de mierda Míralos, míralos Uno, uno para cada uno Uno para cada uno Lo está viendo Lo está viendo Ahí va Hostia, zapatos, que lleva ahí, ¿eh? Matías El cubo de agua El cubo de agua Waterdrop, waterdrop Tienes que recargarla Yo quiero espaguetis con salchichas ¿Qué podía pasar? Waterdrop, chicos Se vieron waterdrop, ¿eh? Hostia No, pero no los mates Escúchame, que son los que tienen trabajo Que los que tienen trabajo Los miren bien Cabrón Estamos jodidos Eso es lo único que saben Ambulicita, ambulicita Para que se metan unas chichas Entre mi espalda La verdad es que se muera Zapato, nos tienes que ayudar a salir de aquí El único que sabe cómo funciona el avión Esto, qué coño Esta es la puerta de la sala de mantenimiento Pero por qué no puedo aguantar Porque hay una Necesitamos un código ¿Por qué? ¿Por qué pone puerta bloqueada? A mí me gusta la palanca Hay que ir a A un lado No sé, no sé qué Arreglado Necesitamos un código ¿Qué dice? Sí, pero no sé dónde se encuentra El código de creador Robarovsky Nueve en formute Todavía Oye, pero está Vamos a ver ¿Qué número es este, Matías? Fuera de coña Mira el de en medio ¿Este número cuál es? Ese es un guión Un gallón ¿Y ese? A ver Esos números Yo qué sé Son símbolos ya con lo que queda Con los huevos que quedan Yo qué sé Pero lo que importa Es que encontramos el número El número secreto De la muerte A mí no me lo quisieron dar Porque igual la liaba ¿Sabes? No confiaba A ti no te lo dieron Porque los del avión Son unos racistas Encima de fetichistas Chicos Tenemos que sobrevivir en el avión Hasta que encontremos el número Para abrirla Mientras tanto ¡Tarta! ¿Pero qué polla? Probado que te ahoga la tarta Vale, ¿qué coño hacemos? No sé Vamos a pillar madera Pillar madera La primera cosa útil Que se le ocurre a un jugador De Minecraft Está a punto de morir Bueno, vamos a pillar madera Esto es normal Robado que ahora Si ahora tenemos que sobrevivir En este avión Hasta que encontremos El secreto Yo Mira, yo estoy a mitad de hambre No me quiero morir Así que voy a empezar a trabajar Vale, voy a empezar a chambear Mi primera chamba Claro, cabrón Empieza el survival, ¿no? Esto va a ser una serie De 11 capítulos Aquí no hacemos cama Si nos vamos a ir aquí Jugando tres días seguidos Pero si estás rompiendo la cama Va a hacer una cama, cabrón Piénsalo Pero porque es que no me gusta Es que no me gusta Ah, vale, vale Entonces lo entiendo Es feo Y nos matan todos La verdad es que no tengo Ninguna explicación De por qué he hecho eso No, no, no No, no No, no Que estamos teniendo Revueltas en el avión Que no me ha dado tiempo Que no me ha dado tiempo En la mesa crafteo Estamos teniendo revueltas Es que todas las azapatas Tenemos como defensa personal Una Glock 17 O sea que tiene una Glock 17 Y no puedo triunfar No puedo triunfar No puedo triunfar Aquí está el código seguro Vamos a buscarlo Vamos a buscar el código Este no lo sabe Este no lo sabe No es útil No es útil Tú lo sabes Este es el código Que este que trabaja Que chambea Este está corriendo Si se quiere escapar No sabe Aquí está bien de ropa Primark A ti te gusta el Primark No sé Pero aquí hay pociones A mí no me gusta A mí no Un poco A ver las pociones Hay que intentar sobrevivir En vez de seguir destruyendo el avión Venga vale Lo bueno de que estemos parados en el espacio Es que no hay policías Lo bueno es que estamos en aguas internacionales Ahora mismo no estamos en ningún país Así que podemos hacer Claro por ejemplo yo hago así No hay normas no pasa nada Así no pasa nada Estaba usando el zapatillo de la pistola Estaba usando Venga vamos a picar madera A ver a ver Oye no es por nada Pero para que coño hacéis cuatro mesas Sois mongólicos Coño es que somos muchos Es que falta una Claro quería hacer una para cada pasajero del avión Claro cabrón Para que trabajase el tío Sí pues La cosa es que la madera está muy chula y tal Pero ahora falta rollo piedra ¿no? Sí hombre Va a pillar todo aquí piedra Sí piedra en un avión Hostia Tú eres tonto Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Nos colamos en la bodega Y robamos los equipajes de los pasajeros A ver que tenían Esa es la buena No pero vamos a la maleta Matías a la maleta A la maleta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que advertirte De que ahí abajo es un poco problemático ¿vale? No ese no es otro sitio Pero es la bodega Ahí mira el avión El avión consta de cuatro estancias Está piso superior Que es donde estamos ahora Piso intermedio Que es donde estábamos antes Donde está la cabina Robaros y escucha ruido de fondo Y luego está piso inferior Que es donde están los gitanos Y la bodega La bodega Que ahí es donde están las maletas de la gente ¿vale? Ahí es donde está el equipaje Y ahí es a donde vamos a ir Vale, vale, vale Me he liado, me he liado Este está llorando Ha asimilado que va a morir Este de aquí es el piso inferior Que no sé si es rollo para los ricos Entonces no podemos entrar Aquí hay una convención un poco extraña Aquí lo que están haciendo aquí No estoy yo muy seguro de que es Vale pues se supone que la bodega Tendría que estar debajo de esto ¿no? Pero no se puede bajar Porque así es como la hacen los aviones Vale pues vamos a bajar de manera épica ¿Quién tiene un pico de madera? Yo El de Robaros Tú tenías un pico ¿no? Yo tengo un pico Yo tengo un pico Vale pues pica la puerta de esta ¿Vamos? Muchas gracias Te lo he dicho Te lo he dicho Ahora hay que El tío Robaros Escucha que flipa sonido de fondo Y yo Es que mi hermano de ca... Se escucha la lavadora del Robalo Pero vamos De una manera Ya no se escucha Dejame un segundo Que tengo que... Voy a hacer losas Para tener más bloques Vale ¿Cómo mierda la baja? Ahí está Vale, vale, vale Vale y ahora bajamos Rompemos aquí ¿Vale? Esto que coño es ¿Qué es esto? Vale Está aquí la bolega chavales ¿Cómo he llegado? ¡Ay una abeja! Espérate, espérate ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Mátala! Si a mí de corazón Que locura No sé ni cómo he sobrevivido Vale vamos a ver cómo entramos A ver esto que es Estamos en donde los animales Déjame a mí ver Déjame a mí mirar Es verdad Aquí es donde tiran a los animales Las jaulas ¿no? Está un poco feo Vamos a ver si puedo mover al zorro este Ya, pero cabrón ¡Hostia, mierda, que lo he soltado! ¡El perro se lo come! ¡No! 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 ¡Se escapa, que se escapa, que se escapa, que se escapa! ¡Hostia! ¡Hostia, ya se mata al perro! ¡Mira al zorro! ¿Qué coño haces? Contención, animal Bueno, pues vamos a ver Qué podemos encontrar por aquí Estos son pociones De daño instantáneo y de veneno Esto... Ah, bueno, pero hay comida ¡Eh, brotes, coño! Vale, vale, vale Este avión cuenta Ilegalidades está cometiendo, tío No, pero esto es la mascota Aquí no hay ningún problema, ¿no? Esto es legal Ah, claro Es la mascota Una rana venenosa de Tailandia, ¿no? Es mi mascota, ¿no? ¿Pusto? Sí Y un hada de otra dimensión ¡Un hada! Claro Un gato albino con bicolor, ¿sabes? Son mascotas que seguro que son legales Y que para nada será tráfico animal ¡Hostia, tú me la llevo! Me la llevo a la calle, sí Sí, sí, que la llevo a mi casa Le roba la compañía ¡Que la adopte yo! La rana venenosa la adopte yo ¡Señor mascote! Mira más, brotes Un ojo de Ender Eso no es lo que no es para nada Veneno, manzana, oro Llego a esto, ¿eh? Qué mejor a la empresa que me despida A ver, los malos, los malos 10.000 pavos en el mercado negro En Venezuela, 20.000 En Venezuela Me da tres deseos, seguro El bichillo azul pequeñito Me da tres deseos Oye, esto es hierro Tú, pica esto No, es verdad Picalo con tu pico, porfa A ver, picalo Somos gilipollas Mierda, este pico no funciona, tío Le hace falta contar piedra Mira, aquí hay piedra Aquí hay piedra No, pero... Oye, una pregunta Esto ya es pasarse Una cosa en las majotas Ya es verdad Matías, mira, mira Aquí, aquí, aquí Está lo que necesita ¿Y esto? ¿El qué? ¿Cabrón toca mejor? Yo estoy tocando bien Pero es que el cabrón este Que mal toca, coño Sí, pues venga Duele de frutas Vale, voy a aprovechar esto Para picar hierro Y así nos pillamos hierro Para todos, ¿vale? Vale, yo tengo, yo tengo, yo tengo, Matías Tenemos hierro, tenemos hierro Claro, hemos estado picando Vale, pues me voy a hablar conmigo, ven A todos Bueno, trabaja un poquito, anda Trabaja el cero un poquito también Hostia, adiós Sí que pico rápido, ¿no? 64 bloques de hierro Claro, coño Pico especial, chaval Vale, ahora lo que necesito Un poquito de madera, ¿no? El saco este me lo voy a llevar Porque aquí podemos guardar cosas Ah, esto va a ser mi maleta, ¿no? Está de puta coña Chaval, está aquí mi maleta Venid rápido Que son cosas muy útiles Voy, voy A ver Ponérosla, ponérosla ¿Esta es tu maleta? Tío, cabrón, esto qué coño es El cubo de agua no es mala, ¿no? No, el cubo de agua la verdad que no Pero ahora todo va a ir vestido igual El día de hoy Eh... ¿Qué día de hoy soy presidario? Hablaré con una menor El día de hoy Es que aparezca en Auschwitz Busca captura El día de hoy estoy en busca captura El día de hoy picamos cobre Y me muero en una ducha A veces me valo Esto, esto, esto Al polo Hostia, aquí hay cohetes Huesos de un niño muerto Estos tráficos de armas y de cadáveres Me transportaba esto, tío Yo no sabía nada de esto, ¿eh? No, pues mire lo que hay aquí Recetitas ¿Cómo que recetitas? Recetitas Hostia Me ha acordado Esto era para hacer un bar Estos eran cosas para hacer un bar de cerveza Y hay maceta aquí Toma, toma birrilla, chicos Para disfrutar de esta nueva amistad que hemos hecho Coño Ha aprentado, cabrón ¿Pero esto qué hace? Ahora, para acompañar la bebida Un poco de música ¡Qué bien toca, zapato! ¡Eh, vacas! Tierra, 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 tierra Para plantarnos Viene súper bien Aquí hay un montón de macetas con comida Chicos, estamos salvados No vamos a morir Hostia, va a día ¡Coño! Hostia, tú Esto hay que avisar a la autoridad Esto lo llevo yo Esto hay que avisar a la autoridad Esto no podemos dejarlo aquí Sí, sí, sí Hermano Esta era mi bolsa Oye, esto es un ataúd ¡Histos! ¡Jimmy! ¡Fan Carlos! Hostia, que se llama Jimmy, de verdad Sí, sí, se llama El puto se llama Jimmy Descansen pa' Jimmy Hermano, que poca vergüenza, tío Hola, soy Jimmy Y me gusta Comer de los macarrones sin tomate ¡Qué falta de respeto! Soy Jimmy Y merecí morir Merecí morir porque Póntelo, póntelo Te juro que cuando te lo pones te pasa algo Póntelo, póntelo ¡Ay, así es verdad! ¿Esto qué coño es, por cierto? Zapato, de todo lo que he visto hoy Es lo más normal La verdad que sí, la verdad No sé ni qué coño es O sea, el pajillator este es lo más normal del mundo ¡Eh, una manzana encantada! Pillaronla Mira cómo giro Mira cómo giro ¡Qué guapo! Mira qué guapo, está bailando perfecto Yo con las cervezas me estoy mareando ¿Será eso? Ay, ay, ay Para allá, para allá, para allá Bájame, bájame, bájame Vale, a ver Tenemos tierra Tenemos pelotes Tenemos piedra Tenemos... Tenemos todo Estas mocetas me las voy a llevar Porque esto no sirve para plantar Sí, sí, sí Es buena, buena, buena Esto nos lo llevamos Y hacemos una taberna arriba Vamos a emborrachar a todos los pasajeros Y luego nos los comemos ¿Tú tienes hambre? Yo es que tengo un poco de hambre Sí, tengo hambre, ¿qué pasa? Mira, mira ese friki de ahí Mira, ¿le ves? Hostia, qué pincao Hijo puta ¡A por él! ¡Comenos sus cojones! ¡Vamos! Y también me apetece un poco de perro ¡No! Joder, tío Bueno, pues nos vamos de la bodega de mierda ya Suficiente tiempo llevamos aquí Espera, no, las vacas Hostia, usamos la jaula para las vacas, ¿no? No, no sirve Pero sabes qué voy a hacer con las vacas Mira, voy a hacer un truco de maja con las vacas Hacedme caso que yo sé Casi, a ver, a ver ¿Tú puedes? Mira, mira, mira A ver la vaca Ahí está ¿Truco de magia? ¿Truco de magia? Ojo, lo último ¿Y cuál es el truco, Matías? Con la magia Y ahora las vacas van a estar donde tú quieras que estén ¿Sí? Donde tú quieras que estén las vacas van a estar ¡Arriba, arriba! ¡Claro! ¡Coño! Es que se nos había olvidado que teníamos Al puto cosia, mal genio de la lámpara, tío Mira, está aquí Claro, es que está aquí el bloque de comandos, tío Lo vamos a hacer con el bloque este de comandos Que me encontró aquí ¡Hola! No bajéis Si bajáis vaya morir, chavales Bueno, y si no bajáis también Ya ves, chaval ¿Están más jodidos? Hostia, tío, mira que te has llevado por por este medio Bueno, pues venga, vamos a las habitaciones A ver cada uno cómo se distribuye, ¿vale? Vale, vale ¿Quién se queda cuál? Mira, aquí hay dos Luego, más adelante Aquí está el bartender Perdón, me puedo poner una mirada ¿Qué? ¿Why you win? No puedo ¿Qué? Ha dicho que sí, ha dicho que sí Ha dicho que sí, ha dicho que sí Ha dicho que le renta Ha dicho que le renta Ahora, 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 ahora se hace loco Se hace que no, se hace que no Que no, que no, que no Que no, que no No quiero saque No, esta habitación es mía Esta es tuya, tío, ya ¿Tienes cama? Sí, esta me la quedo yo, ¿vale? Vale, tú te la quedas, ¿vale? Sí, yo me quedo esta Matías, hay varias personas Que se han equivocado de habitación en mi este No pasa nada La he echado un patadón y fuera Sí, yo di un patadón A ver Le meto un patadón Que eso no es un patadón, zapato Tío, es que no se quieren ir, ¿eh? Ya es que... No pasa nada, los matamos Los asesinamos No hay leyes, lo siento Avión Battle Royale Que a gustico estoy yo aquí, ¿eh? Sí, pues bueno, venga A haceros las casas Sí, pues mira, ya te va otro Se hace de noche y vamos a pillar penes Yo no digo nada Se hace de coche Es que me da miedo No lo sé, la verdad ¿Qué hace un tío escondido en mi baño? Hay un puto loco Y escondido en mi baño Lo voy a emparedar Lo voy a emparedar Ahí se va a quedar, chaval Ahí te queda, gilipollas Vale, pues vamos a hacernos aquí Hay que hacerse un cultivito, ¿eh? No puedo anexionarme la habitación de aquí al lado Hola, chavales, ¿qué tal? Aquí estamos así, haciéndonos como Poniendo nuestra mascota Ya ves Si yo le toco la flauta Caga, mira Que caga Caga, caga, mira, mira Bueno, me voy yendo, ¿vale? Venga, pasadlo bien Venga, tío Que pesado este tío, de verdad Que puerta más rara tiene, ¿no? Vamos a hacer la sexta Estoy escuchando todo, ¿eh? Hola, Matías ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal la tarde, vecino y yo? No, nada, sin más Sigo estuviendo legal ¿Lo sabíais? Sí, sí, nosotros también Yo también Con su providencia Yo es que he picado un montón de madera Y ahora tengo, ¿sabes? ¿Cómo? Estoy pensando cómo está haciendo obras por ahí Sí, es que el teradero es muy fuerte, mira Es que hay gente en mi habitación, un segundo ¿Qué? Hay gente en mi habitación ¡Hija puta! Ahora tira la huevo al pasillo y se va La moqueta, cabrón ¡Eh! Para, 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 para Que me matas, que me quedo aquí Hostia, que hay, niño No, 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 no Cortaros Cortaros La moqueta ¿Qué hay, qué? ¿Qué hay, qué? ¿Qué hay, qué? Hostia, hay un niño corriendo Joder, patrillo Hostia, puta Dios mío, lo que está pasando Hostia ¿Cómo corren los niños? En el mundo son los putos niños, tío ¿Pero zapatos? Madre mía, cuando llegue Te van a poner la perpetua Capullo Te van a poner la perpetua Te van a poner la perpetua Y mira, el tío este que tengo secuestrado en mi baño Está todavía aquí ¿Te compré las puestas? Que se joda Por colarse Se va a quedar ahí para siempre ¿Cómo se llama? ¿Me puedes decir cómo se llama? No sé, se llama mongolo Yo qué sé Mongólico Puto retrasado, ¿sabes? Joda Este es mierdón Le voy a quitar el calder Que no beba ni agua Ni agua, cabrón ¿Cuántas enfermedades, tío? Digo, ¿cómo se llama? ¿Qué? Voy a poner unas velitas aquí Ya lo voy a guardar esto Qué coñazo, ¿eh? Ya me estoy aburriendo de construir una habitación Voy a tirar esto por la ventana Que no lo quiero Hostia, ya lo sé Voy a hacer los cultivos, tío El choca es la basura Ya lo sé, ya lo sé La ventana me ha dado una idea Voy a hacer los cultivos Matías, cambiame de compañera ¿Qué pasa? Está bien, róbalo ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Aquí qué coño está pasando? Nada, nada, nada Matías, va a fuera Tú a lo tuyo, tú a lo tuyo Vale, vale, yo te dejo Con tu habitación Ya está Y ahora las macetas Vamos a ponerlas aquí mismo Hostia, qué oscuro está Vamos a quitar la barra esta de mierda Y ahora Ponemos macetics Plantamos todo Chavales, ¿qué tal vais? Yo estoy haciendo un cultivo en el salón ¿De qué es tu cultivo? ¿Me lo puedes decir? De comida Vale, vale De comida Que sí, coño Por una vez Yo quiero probar la comida de Matías Patatitas Hoy se come Hoy se come Se sobrevive, chavales Se sobrevive Vale, voy a hacer esta plantación Hostia, me ha quedado bien, ¿eh? Vale, pues venga Yo creo que ya por ahí tenemos suficiente Vamos a tirar la basura que no quiera Como por ejemplo Esto, esto, esto Esto realmente tampoco lo voy a usar Y esto, pues yo que sé Me lo lanzo Lo veo crudo, ¿eh? Veo cruda la supervivencia Pero bueno, es posible Me rentaría a pillar madera, ¿eh? Vale, ya tengo suficiente madera Me voy a hacer un escudito Por si las moscas Cada vez estamos mejor, ¿eh? Chicos, ¿qué tal vais? Hola Bueno, yo voy bien Yo estoy así cómodo Y yo creo que tengo todo lo que necesito así Para sobrevivir Claro Para pasar la noche Pues me adoro mucho, Hakim Esto es la luz, ¿no? Bueno, os dejo Sí Adiós Chao Timmy, ¿qué tal va con la cosa? Sí, ya me he acomodado ¡Hostia puta! ¿Qué ha hecho Timmy? ¿Qué ha hecho Timmy? ¿Qué ha hecho Timmy? ¿Qué ha hecho Timmy? Dios santo, estos pedos todavía A ver ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Pero qué? Fue a todos Como la canción del GTA Esto es la tienda de zapatos, ¿no? Sí Claro, aquí está Finalmente la tienda de zapatos Corre zapatos, métete ¿Por qué es la tienda de zapatos? La tienda de zapatos ¿Y dónde está zapatos? La tienda de zapatos, zapatos La tienda de zapatos Hostia, que se te escapan las putas No Corre Tapa las putas La pasará conmigo es suficiente Tapa las putas Ahí está una oveja aquí Uy, ¿esto qué es? Aquí hay Aquí hay tráfico de armas Animales de compañía Para reforzar ¿A tu habitación? ¿Tú qué has hecho, Matías? Hostia, aquí están todos los que quedan Ya, a ver Están cagados, pivo En plan, diciendo Que Timmy no me coja de prostituta Bueno, pues si me acompañáis Aquí está mi habitación Que la verdad es que Pero porque soy la única persona Que se ha centrado en hacer cosas útiles Como por ejemplo Encerrar al que tenía en el baño Pero luego si os fijáis Aquí he plantado árboles Zapatos se han caído Y luego yo he venido aquí fuera Y he hecho un cultivo de patatas Para que no nos muramos de hambre Ah, muy bien, muy bien No, ni tomo de nota Ni se lo leen ¿Cómo que me irás? Tengo ganas de lanzar una puta bomba Pero espérate que están mis macetas Ten cuidado que se van a romper las semillas No te preocupes, no te preocupes Bueno, yo creo que como primera noche está bien, ¿no? Vámonos a la camita Y mañana nos vamos viendo Adiós Uj, tiene un sueño Buenas noches Como va, me torcamos para Toda noche la mañana os mato Lo tuyo y yo vamos a hacer de todo Pero menos dormir ¡Qué sueño que digo! ¡Se me quema la habitación! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que se quema el avión Incendio en avión ¿Qué? 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 Agua, agua, agua Tengo agua, tengo agua Uy, uy Lo siento, pero la lava en un avión es muy peligrosa. ¿Por qué no tienes que poner lava? La lava en el avión es peligrosa. Bueno, ya está. Vamos a dormir. Vamos a dormir. El tema del número nos ha sudado todo el pelín. Simplemente hemos hecho nuestra vida. Chavales, vení aquí un momento. Vení aquí un segundo. ¿Os acordáis de lo del número? Mira ahí al fondo a la cola del avión. ¡Hostia! Estamos en un Boeing 747. ¡Qué sentido tiene todo ahora! Rápido, a la puerta del conserje. Y este gilipollas quiere morir. Este subnormal quiere morir. Ahora mismo está en Madagascar. Con los pingüinos. Con los pingüinos de Madagascar. ¡Hola, chavales! Soy vuestro salvador. Os vamos a ayudar a salir de aquí de la pobreza finalmente. Ni se te ocurra ponerte en el pedestal. Chicos, venga, que no tengo todo el día. Rápido, poné el código. ¿Cuál era? 747. Me cago en la puta, como si no vamos a salir de aquí nunca. Ya está, ya está. ¡Ahí está! ¡Gilipollas! ¡Eres tonto! ¡Ahí está! ¡Se ha abierto! A ver qué hay dentro. Un bloque. ¡Ah, no! ¡Es una caja fuerte! Es una caja fuerte. Vale, vale, nada. Está aquí el... Necesitas la llave asignada. Zapatos, yo me cago en tu puta madre. He pesado. Bueno, así que están jodiendo. Zapatas, no se entera de media... Es lo que pasa con los funcionarios. Hola, ehm... Hola. Zapatos, escúchame ahí. Oye, tú no tienes como una llave o algo así. La llave de la caja fuerte... A ver, tengo una idea de dónde puede estar. ¿Tienes una idea de dónde puede estar? Hay gente un poco chunga. ¿Cómo? Hay gente un poco chunga. Sí, hay gente un poco malilla. ¿Pero por qué? ¿En el avión por qué? Está en la parte... La tienen en la parte de abajo. Va a ser el piso de los ricos que no podíamos entrar. Sí, pero... Ah, claro. Y allí tienen su sociedad, ¿sabes? Ahí están masones. Claro, cabrón. Ahí están los masones. Ahí están los masones. Teniendo hijos entre ellos solamente, ¿sabes? Claro, claro, claro. Para ponerse una cámara en la cara nada más nacer. Vamos para abajo, vamos para abajo y ya está. Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo. Bueno, ¿entonces qué entramos? Hostia, todo lo que tienen ahí. Qué curioso que son justo los que tienen la piel clara, eh. Sí, cabrones. Es más oscuro que es clara, pero... ¿Estamos listos? Estamos listos. I'm ready. Yo voy de buena, ¿tú sabes? Yo sí que voy de buena. Voy a hacerme una espada... Entramos, saludamos y nos vamos, ¿no? ¿Róbalo? Sí. Recordad, chicos, les preguntamos amablemente dónde está la llave. Vale. ¡Abajo con la economía! ¡La llave! ¡Tira bomba, tira bomba, tira bomba! Mira, tengo una pregunta que quiero que me resuelva. Claro, pero muy amablemente, ¿vale? Es que está metida dentro de la bomba. ¡Invasión! Ay, no, coño, que se lió parda. Andamos bien jodidos. Ese quiere correr. ¡Mira cómo corren! 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 Rompéle, pauner, pauner. Rompéle, pauner. Rápido, seguimos avanzando, seguimos avanzando. ¡Aquí, más, aquí, más, aquí, más! ¡Ando tanqueando! ¡Tanking! ¡Estamos tanqueando! ¡Vale, muerto, 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 muerto! Bueno, qué bien que lo hemos conseguido, ¿no? ¡Sí! ¡Un cura! ¡No, es el peor! ¡El cura! ¡Nos ha maldito! ¡No, los fantasmas! ¡Los seguidores, los seguidores! ¡Nos ha maldecido! ¿Cómo corre? ¿Por qué corre así? ¡Oh, tío! ¡Dámese quien pueda! Y si, mete un tiro a un fantasma. ¡Metele un tiro! ¡Metele un tiro! ¡Metele un tiro a un fantasma! No sé si funciona, ¿eh? ¡Para quién eres! ¡Hostia, está aquí la llave! ¡Está aquí la llave! ¡Me la llevo! ¡Corre, que te pilla! ¡Te está mirando! ¡Ay! ¡Que voy a matar los bichos! ¡Que voy a matar los bichos! Hay que matar al cura, hay que matar al cura. ¡Mátalo, mátalo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha parecido un tótem de inmortalidad, así que no voy a decir nada al respecto de eso. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos piramos, nos piramos, nos piramos! ¡Sexo pie! ¡Sexo pie! ¡Hola, Timmy! ¡Rápido! ¡Vamos a poner la llave! ¡Vamos a poner la llave! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, my God! ¡Increíble! Vale, Raúl. ¿Estás listo? Ha llegado la hora de abrir la caja fuerte de supervivencia. ¿Estáis listos? Es que en verdad... Bueno, a ver, si quieres, hazlo, pero... ¿Tú no estás aquí a gustico, tío? A ver, la verdad es que estoy bien, eh. Yo estoy todo bien. No te voy a negar, estoy bien. O sea, tampoco hay prisa. O sea, tampoco pasa nada si no lo tomas con calma, teniendo en cuenta que lo último que sé del mundo es que está entero inundado y volcanes, mi casa la reventó un volcán. O sea, teniendo en cuenta la situación, no estamos tan mal aquí, ¿sabes? O sea, es que prácticamente hemos hecho de este avión en otra casa. ¿Tú piensas lo mismo? Eh, a ver, no, yo quiero abrirlo. En plan, ¿me dais el manual, por fa? ¿En serio, tío? Pero si no lo estamos pasando muy bien en la habitación. Claro. Dame el puto. Hostia puta. El manual. Tía. Todas, todas, todas puta, eh. Escúchame. El manual. Os he utilizado. Os he utilizado. Quiero estrellar el puto dentro de la casa de Cristinini, tío. ¿Qué? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Eres un terrorista! ¡Eres un terrorista! Chicos, te he comprado, te he comprado. Yo, Matías, pero la valía... Ya, ya lo sé, tío. A ver qué pone aquí el manual. Yo soy perra mentirosa, te juro, Matías, que todo... Ahora tirase encima. En este caso... ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Puñetazo, puñetazo! ¡Hostia, cuidado! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Amásalo! ¡Róbalo! ¡Ojala que a 47! ¡Ojala que a 47! ¡Róbalo! ¡Corre! ¡Oh, qué muere, qué muere, qué muere! ¡Hostia, hostia, hostia! Aquí hay un montón de cosas. ¿Qué es esto? Sangre de bebé, te pone mamadísimo y eres casi inmortal. ¿Qué? A ver, ¿y quién es eso? Rápido, rápido, rápido. Yo es como rentar los masones, eh. ¡Pillad armas, pillad armas, pillad armas! ¡Lo más salen los salen todos, eh! Son armas de defensa personal. Estaban diseñadas para un posible protocolo de ataque terrorista. ¡Claro! ¡Qué listos! ¡Piensan en todo! ¡Zapatos, capullo! ¡Mierda, ponte un montón de bombas! ¡Cuidado! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Eh, eh! ¡A tomar por culo! ¡Adiós, chicos! ¿Qué vas a hacer, encenderlo, mongolo? ¡No! He vaciado un cargador en el pecho de zapatos. Seguro que ahora la bomba no explota. ¡Mierda, corred! ¡No! ¡Jajaja! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Traidor! ¡Faltita guarda! ¡Está destruyendo el avión! ¡Está destruyendo el avión! ¡No, no se ha jodido! ¡No se ha jodido! ¡No se ha jodido! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Y todos los momentos buenos que pasamos! ¡Voy a dormir que se haga de día! ¡O sea, lo primero que hace! ¡Jajaja! ¡Después de la focadísima, eso es más cierto, tío! ¡Que soy Andaluz, pero dame, por favor! ¡Venga! ¡Venga, que joder! Tu habitación nos gustaba, ¿no? Tu habitación te gustaba mucho ¡No! ¡Zapatos, no lo hagas! ¡Zapatos, no lo hagas! ¡Estás loco! ¡No! ¡Máximal, no! ¡No destruyas nuestros recuerdos tan bonitos que hicimos! ¡Eres un maldito acosador! ¡A por culo con el mundo ya, coño! ¡Todas iguales! ¡Todas putas! ¡Todas putas! ¡Jajaja! ¡Pero es mal! ¡No haces un nuevo momento! ¡Hay que ir por zapatos, rápido! ¡No doy igual! ¡No doy igual! ¡No doy igual! ¡No doy ni una! ¡Te mataré! ¡No doy igual, chavales! ¡Fabila! ¡Hostia, va a respawnear! ¡Va a respawnear en el centro de avión! ¡Va a poner una bomba! ¡Seguidle, rápido! ¡Seguidle! ¡Va a ponerle una bomba! ¡Me dan igual los monsters! ¡Hostia, el pedazo de rinoceronte! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Eso es peligroso! ¡El rinoceros! ¡Está por culo! ¡Que viene uno! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Estos son los cojones de especies exóticas, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es un maldito! ¡No, no, no! ¡Me quedo sin maldito! 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 ¡Me quedo sin maldito, wey! Matías, explotación de putas patatas. ¡No, mis patatas no! ¡Hola! ¡No! 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 Me has jodido la vida. Oye, en verdad… Yo también tenía ganas de explotarla, ¿eh? Porque… En verdad, que cabrón era útil, tío. Bueno, ya, pero… Podemos utilizar para matar los monsters cuando nos los tiras a patos. ¡Ya, qué mierda! A los pasajeros van a tener una muerte horrible si no lo hacemos. ¡Ya sé! ¡A los pasajeros! ¡Esto es por tu bien! ¡Es por tu bien! ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Se han metido en el baño, tío! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Y lo dice? Mientras que… Dale, tío. ¡Uf! ¿Cómo está el avión, tú? ¡No toques los vídeos, tío! ¡Tapatos, no huyas! ¡Una bomba! ¡Tapatos, no huyas! ¡El avión está explotando! ¡Mata a los rehenes! ¡Mata a los civiles! ¡Mata a los rehenes! ¡Mata a su primera muerte horrible, igualmente! ¡Tapatos, detente! ¡Podemos negociar esto, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Matea, matea! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios santo! ¡Ha partido el puto avión en 2! ¡Estás loco! ¡Te quedé la lava encima! ¡Uy! ¡Casi te quedé la lava encima! ¡Hostia, es verdad! ¿Dónde está el zapato? ¡Hasta loco! ¡Realmente quería inmolarse! O sea, realmente ha cumplido con su cometido, ¿no? ¿Es hacer un atentado terrorista? ¡Hostia, se está cayendo la lava! ¡Sexo anal! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Rápido, chicos! ¡Tenemos que ir a la cabina del avión! ¡Esperemos que el manual de supervivencia haya sobrevivido! ¡Rápido, vamos a la cabina! ¡Tenemos que salvar a esta gente! ¡Eh, está aquí el manual! ¡Están aquí las cosas del zapato! ¡Han sobrevivido a la explosión! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Qué guapa la metraladora! ¡Dios mío! ¡Más vale que esto funcione ya porque está todo rotísimo! ¡A ver, rápido! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Manual de emergencia del avión! ¡Vale, chavales! ¡Lo voy a leer, eh! ¡En caso de emergencia extrema, este libro junto con los objetos en la caja fuerte alrededor tienen todo lo necesario para asegurar la supervivencia de los pasajeros! ¡Léase con discreción! ¡Siguiente página! ¡Hostia! ¿Qué pone, tío? ¡Míralo! ¡Míralo por vosotros mismos! ¿Qué pone, tío? ¡El botón azul! ¿Pero qué significa el botón azul? ¿Y qué coño es el botón azul, hermano? O sea, es que solo tenía... ¡Base esto! ¡Base esto! ¿Esto es un botón azul? ¡Pulsalo! ¡No se pulsa! ¡Ah, lo más que pone un botón! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!